Estamos de paseo, viendo la segunda parte de la película, lo que el viento se llamó. Estamos con viento, unos dicen que a 21 millas por hora, otros dicen a 50, no sé qué. 50 no son porque si no estuviera partido todo esto. Son 31, 28 grados, millas por hora, con ráfaga de 40 o 50. Porque si no hubiesen todo agua, estuvieran en el piso. Fue una tormenta tropical, sin agua. Mira la sota, grabale allí. Esta es la Lincoln. Hoy, noviembre 11 del 2015, el día del Taranón. La mamá me cumple tres meses que vivimos de la Florida. Esta es la Lincoln, el casario abierto. Lo voy a poner pelado, en Cafre ya. Si haces el video muy largo, no se puede mandar conmigo. Ah, mira, yo lo voy a poner en YouTube. Y es que ya le damos el link. Para ganar el chavo por lo menos. El semáforo, zona escolar. Dollar Tree, allá abajo de la esquina. Y mira, todos los minutos que yo haga el video de cuan largo sea. Hay un perele con bicicleta. A ver si no se cae con el viento. A ver, ahorita hago lo que grabo. Y espero aquí en el semáforo de la Oliven. Y vienen todas las hojas, miren. Si fueran chavos. No se ríen. Me queda frío. Me voy a tomar malta. Cambio el semáforo. Mira para allá como está eso. Mira el carro al frente botando humo por atrás. Ya no se ve. Parece que una chimenea por atrás. Venimos por la calle. Aquí están los casereos abiertos. Aquí está la escuela. Ahí están los pájaros que fregamos. Aquí está la escuela. Aquí está la escuela superior. South East. Donde estudió Cristi Ali. Continuamos nuestra faena. Semáforo verde. ¿Dónde dice ahí? Ahí no se ve tan mal. Ah, para la izquierda. Ya mismo. Sí, pero para la izquierda. Pero te dije ya mismo o ahora? Ahí viene otro carro. Son casas. Unas urbanizaciones abiertas. Hoja abierta con ancho. Ya mismo. Ya mismo. El polvo. El polvo. El polvo. Family Dolan. Detrás de Family Dolan. Ahí hay otro loco Con bicicleta Otro apartamento Un Londres Mi garaje cachisco Aquí donde vamos a entrar ahora Son casas Y voy a reservar todos los comentarios que tengo que decir Acerca de donde vamos Llegamos aquí a casa de los amigos de mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video